Joder ¿Sabes lo peor? Que como estamos grabando hay que ir poniendo antrochas Es que eso es lo peor No, no No te rías porque yo también he visto las tuyas ¿Que pasa? ¿De que te ríes? ¿Que pasa? ¿De que te ríes? Hostia que cabrón, lo estoy escuchando No, no, no No, no, no Te estoy escuchando picar ¿Que? Te acabo de ver Pero cuantos son los apuestos Hijo de puta No 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 Por aquí No No, 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 no 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 Gracias por tu espada Que es lo único que te ha salvado Tío No Lo sabía tío Es que lo sabía Y es de noche tío, es de noche Bueno te quedan 30 segundos Igual te salvas Pero igual no, me salvo, me salvo Me acabo de encerrar Me acabo de encerrar Hostia tío, que fuerte Ala tío, que hijo de puta tío